Buenas tardes, estamos con la diputada María de los Ángeles Aguilera en el Congreso del Estado de Aguascalientes. Diputada, bueno, pues ayer en materia electoral desde la Ciudad de México, ahora resulta, hablando coloquialmente de la ciudadanía, se dice que en los congresos cada quien hace lo que quiere con sus leyes. Entonces, para que la gente lo entienda, se modifica a nivel federal la ley de Aguascalientes por una instrucción de los jueces en la ciudad. ¿Qué es lo que pasó con esto, diputada? Bueno, yo lo manejaba también hace algunos momentos en el sentido de que nosotros somos muy respetuosos de los tribunales, de los magistrados federales y lo que acaten y digan seriamente, no como parte de un discurso muy subjetivo que ellos piensan, lo acataremos y nosotros estudiaremos la resolución para ver en qué nos podemos equivocar. Como humanos podemos equivocarnos, sí decirles que fue una ley electoral muy estudiada, que salió con unanimidad de todos los partidos políticos representados aquí en el Estado y que toda ley es perfectiva. Nosotros pensamos en su momento que tenía los requisitos que debería de cubrir, reconocemos y sabemos que las candidaturas independientes llegaron para quedarse y que estamos abiertos a cualquier cosa porque nosotros como legisladores debemos de tomar en cuenta lo que está pasando en la sociedad. El fenómeno de los candidatos independientes es algo que está pasando. Si consideramos que debemos de reglamentar, ellos consideran que fuimos excesivos en la reglamentación, bueno, vamos a revisar y en todo momento corregiremos. Diputada, esto decía ayer Gabriel Arellano que afectaba un poquito a los derechos humanos, esto de qué forma se lo podemos explicar a la ciudadanía? Él manifestaba, no escuché completo lo que él decía y él estaba retomando algunas frases, según me dicen, de los tribunales electorales. Tendría que estudiar, en concreto que dicen, hablaban de la progresividad de los derechos humanos, que son derechos de cuarta generación, los derechos humanos que ya tenemos fuera de lo que nosotros conocíamos y que van avanzando, como el que tratamos hoy de la conectividad, que todos tenemos derecho a tener internet, etc. Esos son derechos de cuarta generación. Ese es un derecho del que hablaban ellos, tendría que estudiar la resolución para poder dar un criterio objetivo. Y luego no quiero ser como algunos actores políticos que opinan de todo y no saben de nada. En fin, entonces, los candidatos independientes en Aguascalientes, pues ya se pueden registrar. Sí, todos se pueden registrar. Sí teníamos conocimiento y nosotros lo habíamos venido manejando de que había posibilidad de que mediante juicios se pudieran modificar algunas cuestiones de esta ley y, bueno, lo estamos viendo. Tan es así que se les respeta sus derechos y nosotros como legisladores consideramos que debería reglamentárseles de una manera y nos están diciendo que no es lo correcto, pues ya tenemos que hacer, ¿no? Diputada, en materia de recursos, ¿ahí qué pasaría? ¿Ustedes tendrían también, podrían regular al INE local o qué pasaría? En lo que yo tengo entendido hasta ahorita es que el Instituto Estatal Electoral tiene ya los recursos que tiene establecidos para los partidos políticos y en caso de que hubiera independientes, hasta ahorita. Habría, no ha habido ningún recurso en materia, en esa materia específica, habría que esperar. Sí se oyeron por ahí algunas voces en que no se les hacía equitativo en tanto que les daban los partidos a los candidatos independientes. Lo que pasa es que se les está dando más presupuesto a los partidos porque es la actuación de todo el año, no nada más para las campañas. Y hay que ver también desde ese punto de vista las cosas, pero habría que esperar a ver qué hacen, ¿no? Exacto. Muchas gracias, diputada, le agradezco. Gracias, muchas gracias.